¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo este maquillaje en tono rosa, morado, vainilla, para cualquier evento, boda, bautizo, lo que queráis. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a aplicar es esta crema de L'Oréal, de 24 horas hidratante, que la verdad es muy efectiva y la voy a masajear muy bien por todo el rostro. A continuación me voy a aplicar este primer amor, que es para que se fije bien la sombra y duren más. Ahora voy a aplicar este rosita por todo el párpado, como veis, pero siempre, siempre a toquecitos. No restreguéis o deslizéis porque queda mejor a toquecitos y así se queda mejor entrenada la sombra. La luz no es muy buena, pero más o menos cogí el color. A continuación voy a aplicar este morado en la esquina del ojo. Quise hacer un medio círculo, pero no pude. Me salía un triángulo, pero lo he intentado varias veces, ahora lo voy a ver. Pero nada, no da el resultado. Pero por lo menos me entrena esa zona morada que es lo que quiero. Bueno, pues una vez aplicada la sombra moradita, vamos a difuminarla y unirla con la rosita que me he puesto anteriormente. Luego, como veis, aquí estoy aplicando otra vez un poquito de morado porque no se me quedaba y lo difuminaba. Luego vamos a poner este marrón con una brocha de difuminar en la cuenca del ojo, como veis, para poder dar profundidad al ojo y hacerlo un poco más grande. Porque se nos queda pequeño si no ponen pienso. Ahora voy a poner esta sombrita color vainilla debajo de la ceja para dar iluminación a esa zona. Voy a hacerme el delineado con este returador de SENS. Como veis, ya me lo he hecho. No lo he sacado porque tenía los ojos durosos, no sé por qué, no me dejaba hacer la línea. Así que ahora voy a coger este morado y lo voy a poner con una brocha de lengua de gato en la línea de donde crecen las pestañas de abajo para así hacer el ojo más grande, como hice en el anterior vídeo que subí de mi ahumado de ojos, que os dije que si ponéis la sombra hacia el ojo más grande. Así que lo estoy aplicando ahí. A continuación voy a rellenarme mis cejas y le voy a poner este gel de Catrice para fijar los pelitos y que no se muevan. Pasamos a la cara y voy a aplicar este corrector verde para los rugeces. Yo lo estoy aplicando en los tres puntitos arriba, son picadoras de mosquitos, porque es que me viene a comer los mosquitos. El de la nariz debajo del labio son unos barriguitos y los de mi cara son cositas que me salieron de nacimiento, así que ahí se queda. Y voy a ir difuminándolo poquito a poco, no tanto, porque ahora me voy a aplicar este maquillaje de Catrice, color mate. No lo difumí tanto por eso, porque ahora cuando aplique el maquillaje encima, pues se quede ahí ese corrector y no se note nada. Lo estoy aplicando a toquecitos y estoy difuminándolo en zonas específicas. Luego, voy a, con las manos, voy a, como veis, lo que estoy haciendo es para quitar las arrugas que se quedan con el maquillaje, porque se quedan en algunos sitios, entonces hay que quitarlo con eso. Luego me voy a echar este corrector en forma de triángulo en las zonas de la ojera y en las cositas de antes donde me las he puesto. ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy aplicando polvos compactos en la zona donde he puesto el corrector para poder sellarlo y que no se caiga. Oye, esto hay que no se hablar. Voy a poner ahora este bronceador de WDL7, se llama Jonano Nude. Es un único tono, así que lo voy a encontrar así. Nos vamos a poner la cara de pez, como veis, y nos lo vamos a poner donde se hunde la carita. Depende de cada cara, va a ser en un sitio o en otro. Y luego con una brochita, la de antes que utilizo con los polvos, la voy a utilizar también con el rociador y quitarme la papada de aguaje. Voy a aplicar este colorete, de MAC, de Makeup Revolution. Ojo como estoy hoy, madre mía. Lo voy a aplicar en la manzanita. No sé qué color es, así que abajo de la cajita de información voy a tener todos los productos y cuál es el tono de cada uno, el color. Todos los colores son los mismos, así que no se voy a hablar. A continuación voy a poner este iluminador de WDL7. Como ya sabéis, en las zonas del arco de cupido, la nariz y encima de los pómulos. El arco de cupido es lo que está encima del labio, ¿vale? Entre la nariz y el labio, ese es el arco de cupido. Ahora voy a aplicar mi máscara de pestañas favorita, que es de abón. Galita no sé cómo se llama, así que la caja de información lo tendréis. Y voy a aplicar mucha, mucha máscara arriba y abajo para hacer las pestañas súper largas. Y por último voy a aplicar esta barra de labios de abón. Ya no está en catálogo este formato, pero sí que puede haberlo en otro diferente. Y creo que se llama POP. De todas formas, ya sabéis también en la cajita de información estará. Y nada, vamos a ver cómo queda el maquillaje. Pues este ha sido el maquillaje. Espero que os haya gustado, que lo recreéis. Y eso sí, tengo un nuevo blog. Espero que os paséis. Ahí voy a poner en las entradas todos mis vídeos y algo que descubra. Dadle a like si os ha gustado este vídeo. Suscríbete si no está suscrito o suscrita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué son estas tres cosas? ¿Qué son de W7?